La salud es física, por supuesto, pero también es emocional. La posibilidad de que los mayores lleven una vida lo más activa posible desde el punto de vista de sus desplazamientos, de su movilidad urbana, pues eso es fundamental. Es decir, afecta psicológicamente muchísimo el estar aislado en casa o en un entorno urbano, pero muy reducido. Hay muchos testimonios bonitos de gente que te dice directamente es que a mí este ascensor que me han puesto cerca de casa me ha cambiado la vida, sencillamente porque mi vida acababa en las rampas o en las escaleras que tenía al salir de casa. Y puedo volver a hacer cosas que antes hacía y que dejé de hacer. Nosotros cuando hablamos de infraestructuras de movilidad urbana vertical, estamos hablando de ascensores, estamos hablando de escaleras mecánicas, de rampas, de funiculares, de teleféricos, etcétera, que nos permitan salvar una diferencia topográfica. Y por otro lado, que sean de uso público. También es una movilidad sostenible. Es decir, está evitando que la gente coja el coche para hacer un recorrido porque tengo que subir una cuesta. Y por otro lado, desde el punto de vista social, favorecen la inclusión de grupos con movilidad más reducida. Y básicamente lo que tratamos de hacer es analizar qué barrios de las ciudades españolas y portuguesas tienen problemas de topografía, cuestas, diferencias de cota importantes, ver qué áreas se encuentran envejecidas y cruzar ambas. Y a partir de ahí, vemos si se han implantado infraestructuras que ayuden a mejorar esa movilidad de los mayores. Y en caso de que no se hayan implantado, uno de los resultados que queremos obtener del proyecto es precisamente un catálogo de recomendaciones de actuaciones. Y también, como este proyecto tiene una parte geográfica, cartográfica muy importante, pues la herramienta del Story Map, que al final es una web con mapas inteligentes en los cuales se puede pinchar y obtener información que sea una herramienta útil para los ayuntamientos que puedan consultar, que puedan ver casos, que puedan entrar y comparar su situación como municipio con la de otros municipios. Muchos ayuntamientos están muy perdidos en este tema. Hacen cosas y que a veces salen bien, pero muchas veces es casi por intuición. No tienen datos, nadie les ha dicho cuáles son los mejores lugares para implantar, dónde se necesitarían. Por eso, una parte del trabajo también está consistiendo en contactar con los ayuntamientos. En la franja entre España y Portugal, los problemas de envejecimiento son mayores. Desde luego, una cosa que detectamos es que el grado de satisfacción de las personas mayores con estas infraestructuras es altísimo. sin tener vida. Sé cuánto se necesita auch de los relaciones. ¡Nos vemos!